Hola amigos, bienvenidos a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El video del día de hoy vamos a hacer una comparación entre los aviones de transporte militar entre los países de Colombia y Nicaragua, de un video que hicimos hace poco, nace este, acerca de cómo sería una confrontación entre Colombia y Nicaragua en las aguas del Mar Caribe. En ese momento establecimos que los aviones Casa Cafir, un escuadrón de esos aviones, no tendrían problema en dominar la parte aérea de todo el Mar Caribe. Y adicional a eso, también miramos que las fragatas misileras, del tipo SF-1500, al igual que las corbetas del tipo Ponjao, como la que tiene Colombia en el Mar Caribe, no tendrían ningún problema, no tendrían ningún problema en dominar las aguas del Mar Caribe. Y eso sin hablar de los submarinos, que no los tuvimos en cuenta para este análisis. Habiendo dicho esto, vamos a tocar otro tema. Como ya sabemos que el escenario se realizaría en las aguas del Mar Caribe, vamos a ver lo que sería un desembarco aéreo, un desembarco aéreo de paracaidistas, ya sea desde la costa de Mosquito hacia las islas, o desde las islas de San Andrés y Providencia hacia la costa de Mosquito. Entonces miremos, miremos cómo sería el escenario y en qué cuenta cada país. Comenzamos con Nicaragua. Bueno, entre los aviones que posiblemente podrían utilizarse, Nicaragua cuenta con los Antonov AN-2, que son unos aviones que pueden llevar hasta 12, hasta 12 paracaidistas. El número no es especificado de cuántos aviones cuentan, pero sabemos que tienen aviones de este tipo, el Antonov AN-2. Y como aviones principales de paracaidistas, tendríamos el Antonov AN-26. El número oscila entre dos a cuatro aviones operativos. Estos aviones pueden llevar hasta 40 paracaidistas. Ahora miremos con qué aviones contaría Colombia para ese desembarque. Comenzamos hablando de la Fuerza Aérea, la cual cuenta con ocho aviones del tipo Hércules C-130. Son sus aviones principales, capaz de transportar hasta 20 toneladas, con un alcance de 3,800 kilómetros. Otro avión importante que podemos resaltar de la Fuerza Aérea colombiana es el avión Casa 295, que es un avión capaz de transportar 9 toneladas y hasta 71 personas. Cuenta con alrededor de cuatro de este tipo de aviones. Por su parte, el Ejército Nacional cuenta con los aviones Antonov AN-32, capaz de transportar hasta 42 paracaidistas. Finalizamos con la aviación de la Armada Nacional, que cuenta con los aviones Casa 235 Persuadel, que son aviones capaces de transportar 35 paracaidistas. Cuenta con al menos tres de este tipo de aviones. Bueno, señores, como pueden ver, en esta comparación, también las Fuerzas Militares de Colombia ganan sobradamente la comparación en el evento de que exista un desembarco sobre las costas, Colombia tiene ventaja absoluta sobre Nicaragua en cuanto al tema de paracaidistas. Bueno, espero les haya gustado la comparación. Me despido de ustedes, Canal Militar Rafa Morales. Nos vemos en la próxima. Estaré muy atento a sus comentarios. Hasta la próxima. Chao.